Enseñaré a cómo conseguir referidos En el anterior vídeo eran de 2 en 2 Ahora enseñaré a conseguir 200 de una vez Bueno, lo primero Entrar en MyDotTK Después Entrar con Facebook aquí El link le dejaré en la descripción del vídeo Ya da un poco Bien, ya entramos Go to Domain Y ahora clico aquí Add Domain Aquí ponemos muchas letras Agregar Nuevo Dominio Dominio gratis Next Aquí nuestro link Yo voy a usar un holo Llamado Feebox Me registro Para que vean que no tengo nada Ningún referido ni nada W Q B X Q J Beneza Bien, ya entramos Ahora nos vamos a referido Adán goesar referidos Perfecto Y ahora nos vamos a referidos Ahora nos vamos a referidos Y ahora nos vamos a referidos cuantas más veces más requeridos tendremos yo le doy por ejemplo que me encuentran clics vamos a dar a faebles recargo página vamos a ver si termine de cargar primero y otra vez por si acaso 80 referidos amigos 80 me cargo otra vez la página 80 y bueno caja por lince porque vean que se pueden usar los referidos 180 referidos, comprar, comprar con éxito aquí tenemos jose keping y todo un poco más rápido voy a... voy a estar un poquito esto tarda un poco mientras pausa el vídeo ya estamos al centro ok cerramos ahora mismo salas el truco no funciona en mi hotel eso ya les digo yo de antes vamos a hablar con muchas visitas bienvenido estoy aquí con alert no 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 Disfruten de su referido